Vecinos de la calle Ricardo Flores Magón se dieron cita para recibir al presidente municipal de Tlapa de Comonfort, Dionisio Merced Pichardo García, quien acudió a la colonia Las Águilas para cortar el listón inaugural de la pavimentación de esta calle. Como es toda una tradición, les pusieron collares de flor de cempasúchil. Ahí estuvieron también presentes algunos regidores y la señora esposa del presidente municipal, Lisbeth Morales Gómez. En esta recepción no podía faltar la banda de música de viento. Antes de cortar el listón inaugural de esta obra municipal, el presidente de Tlapa envió un mensaje de Navidad. Ya empezamos a respirar ese aire de invierno, ese espíritu decembrino, que nos invita a estrechar los lazos de amistad, de familia, entre todos nosotros. Y para nosotros el ayuntamiento municipal es muy satisfactorio estar cerrando este año inaugurando obras. Esto es un poquito de lo que nosotros podemos contribuir para el mejoramiento de su colonia. Recuerden que los recursos no son suficientes, pero nos propusimos de que cada colonia, cada comunidad, con lo menos una obra tuviera este año 2019 y así lo seguiremos haciendo en el 2020. Después del corte de listón inaugural, el delegado municipal y vecinos de la calle Ricardo Flores Magón le ofrecieron a las autoridades municipales una comida y aprovechando el momento, el presidente Fichardo García bailó una canción al son de la música de viento. Es así como se inauguró la calle Ricardo Flores Magón en la colonia Las Águilas, con edición de Marisa Basurto Tapia, para Canal 8 TV Tlapa, informó Mario Basurto Medellín.